Se dice de mí, se dice que soy fea, que camino a lo malevo, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón, que parezco un dinosaurio, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro, con Juan, hablando de mí los hombres están, critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si veo o si fui, si fea soy, pongámosle, que de eso ya yo me enteré, mala fealda que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirán que me creí, porque modesta siempre fui, yo soy así.